Ya entremos un poquito en esta materia del tema político, Vladimir. No sé si llegaste a ver, no sé si lo tuviste o si tuviste la oportunidad de ver, si no te lo coloco para que lo escuches y me digas tu punto de vista. Ayer un diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela hizo un comentario acerca de... Bueno, ¿sabes qué? En la Asamblea Nacional de Venezuela se iba a rendir un homenaje o unas declaraciones, se iba a dar un decreto de declaración por parte de la Asamblea Nacional de la muerte del presidente de Irán o del... ¿sí? De Brahim Reyes. Y, pues, surgió este comentario y, oye, te lo pongo completo, dura un minuto. Escuchen todos, por si acaso no lo escucharon, ya lo comenté antes. En un momento, hermano, lamentamos la muerte de cualquier persona. Sin embargo, yo, en este momento, quisiera rendir un homenaje solidario a las mujeres que no se tapan la cabeza, a las mujeres que no bajan la mirada, a las mujeres que quieren estudiar, a las mujeres que quieren ser iguales. Hasta aquí llega mi intervención. Ajá, ya va. Viene la reacción del presidente. Rodríguez, correcto. Rodríguez. Ajá. Rodríguez habla. Vienes, ya viene. Ya viene. Creo que estaba pensando, ¿no? Sí, está pensando. Por esperas, por inoportunas, por inadecuadas, por absolutamente ausente de solidaridad, hacia una tonelada ocurrida de un pueblo hermano que ha sido solidario, generoso y compasivo con Venezuela, que se retire del acta correspondiente la grosera intervención del diputado Bruno Gáceres. O sea, la consideró grosera la intervención, en lo que hizo fue un nadar de conocer lo que ha pasado en Irán. Vladimir, lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en el programa, ¿no? El hecho de que, bueno, lo que ha ocurrido en Irán a raíz justamente de esta situación donde las mujeres son perseguidas, sí no se colocan bien el velo, que es un tema que, bueno, genera mucha discusión. Pero, bueno, un tema en Venezuela sobre este, o mejor dicho, o se generó pues toda esta controversia en Venezuela con este tema. ¿Qué te parece? Bueno, y es una realidad, no solamente las mujeres, los grupos homosexuales también son perseguidos. O sea, cuando hablamos del Medio Oriente y veo los defensores del Medio Oriente, digo cómo se nota, y perdóname que lo diga, y no digo Medio Oriente, de grupos y de regímenes teocráticos autoritarios del Medio Oriente, porque no todo el Medio Oriente es así. Y, de hecho, la ciudadanía del Medio Oriente, la población del Medio Oriente sufre las consecuencias de eso. Tengo amigos paquistaníes, por ejemplo, tengo amigos iraníes y hemos hablado de este tipo de temas. Lo que te puedo decir es que mucha ignorancia en Occidente a la hora de salir a defender por lo que salga en la televisión a estos grupos. Y digo mucha ignorancia porque eso es justamente lo que ocurre. Este diputado venezolano, que asumo que debe ser del PSU, porque, según entiendo, no hay otro grupo que esté en la Asamblea Nacional en Venezuela. En todo caso, lo que debió haber hecho Jorge Rodríguez es decir, bueno, mira, agradecemos sus comentarios. En este momento no estamos haciendo un debate sobre la democracia o no del Medio Oriente, de Irán, en este momento una declaración sobre la muerte del presidente iraní, por lo tanto está fuera de lugar la declaración, simplemente continuamos con el orden del día. Eso es lo que hubiese hecho un presidente de una asamblea demócrata. Pero de allí a decir que fueron groseras las declaraciones, habla muy claramente de cómo se manejan las cosas internamente. Porque si puertas afuera se dice lo que se dice y con la tranquilidad con la que se dice, con la desfachatez como la que lo hizo el propio Jorge Rodríguez, entonces, ¿qué queda para la vida privada? Yo no me imagino en qué condición que estará ese diputado. Cuidado, si ahora se lo llevan preso por presunta comisión del delito de incitación, instigación al odio y al terrorismo. ¿Quién sabe qué? Porque en Venezuela las cosas funcionan de esa manera. Es una realidad la que dijo este señor. Sí, hay que rendirle homenaje al, dice él, no yo, hay que rendirle homenaje a este individuo que gobernó Irán dentro del régimen teocrático, que por cierto, ahora hay una pelea interna en Irán increíble a partir de la muerte, del fallecimiento en este accidente del helicóptero del presidente iraní. Pero también es un buen momento para honrar a aquellas personas que han luchado por los derechos civiles y se les han sido violados. Eso no es mentira. Y en un proceso de democracia, así tú tengas alianzas con Irán, como la tiene el régimen venezolano, pues tú deberías aceptarlo. Lo que pasa es que esas alianzas con Venezuela e Irán van mucho más allá de la legalidad. Y esto ha sido denunciado por el propio Departamento de Estado. Y esto se ha visto a plena luz del día en Venezuela con el régimen iraní. Así que por eso es que Jorge Rodríguez tuvo que saltar sin importarle las costuras a decirle cuatro cosas a este individuo, que bueno, se le ocurrió de manera genuina, legítima y espontánea ser imprudente. Y digo ser imprudente porque en un régimen como el venezolano, cualquier cosa que sale de tu boca, y más en un hemiciclo como el de la Asamblea Nacional, puede llevarte a las peores consecuencias. Entonces mi reacción es de rechazo inmediato a Jorge Rodríguez. Segundo, dejarles saber, y él lo sabe muy bien, él lo sabe muy bien, que ni siquiera grupos que él supuestamente apoya, insisto, que son LGBT, que supuestamente forman parte de esos movimientos, digamos, socialistas, etcétera, etcétera, ni siquiera sus grupos tienen derechos de ningún tipo en países como Irán. Las mujeres sí son pisoteadas en Irán, no tienen capacidad para poder estudiar, están totalmente controladas, totalmente amenanadas, y además las consecuencias que hay contra ellas, cómo las asesinan, etcétera, es una realidad. Ahora, si él lo quiere ocultar, pues perfecto. Así como bien lo hizo en su oportunidad Fidel Castro, que muchos hablan de Fidel Castro y de las igualdades, y de la lucha social, y la gente también olvida lo que hizo Fidel Castro en los años 60 y 70, cuando votó de la isla, e insisto otra vez con estos movimientos LGBT, porque son quienes están apoyando a estos grupos socialistas, y digo, esta gente no tiene memoria, a estos tipos los sacaron a patada de Cuba, y nadie dice nada. Yo no veo a un Maduro, o a un Jorge Rodríguez, hablando del cuento de la igualdad, recordar los discursos de Fidel Castro, y recordar cómo se le decían a estos grupos, de manera abierta, cuando los montaron obligados en unos botes para que se fueran a Miami. E insisto, yo no es que necesariamente, digamos, quiera ponerme a un lado de la moneda, lo que quiero poner en perspectiva, es que en los regímenes autoritarios esto ocurre. No importa lo que tú pienses, tú no puedes pensar, tú no eres libre de ejercer el derecho a decir lo que tú piensas, porque tú tienes que manejar una línea, y esa línea es la que es, y se acabó. Sí, lo más triste es que no se acepta ningún tipo de disidencia, ni siquiera en temas como este, o sea, que pudieras perfectamente ser un poco hasta más empático, y decir, bueno, sí, respetamos su posición, pero bueno, no va con la línea de lo que se está hablando en este momento. Sí, porque además no se estaba peleando, no había una confrontación, obviamente el diputado sabía lo que estaba haciendo, y mis respetos para ese individuo que no lo conozco, que no conozco su antepasado, sí que yo no lo voy a defender como tal, pero sí digo mi respeto porque es difícil, yo no sé si yo hubiese atrevido a levantarme allí y a decirlo, la única persona que he visto que lo ha hecho abiertamente ha sido María Corina Machado, que se le paró enfrente a Chávez y le dio en su cara todo lo que le tenía que decir, pero es una realidad, y este hombre sabiendo, o probablemente sin pensar que se llegaría hasta allí, se atrevió a decir lo que dijo, y tú como bien lo acabas de comentar, bastaba con decir, este no es el orden del día, eso podría ser una discusión, que se puede hacer en cualquier otro momento, en este momento estamos para emitir una declaración de homenaje a este individuo, y se acabó, se acabó, de allí a hablar de groserías y de todo lo demás, pues están todas fuera de lugar, y eso sí es un acto grosero, el haber respondido de esa manera, y más siendo presidente de un poder, que por supuesto no es independiente, pero siendo presidente de la Asamblea Nacional, aunque sea ilegítima, en términos prácticos son los que están gobernando el país. Vladimir, hablando de impastas, ahora este tema que ha surgido, este es el día de hoy, ayer, mejor dicho, esta mañana, tomando en cuenta la diferencia de horarios, tanto Noruega, como Irlanda, y España, han decidido, reconocer al Estado de Palestina, y esto ha originado un nuevo inconveniente con Israel, Israel ahora ha decidido retirar sus embajadores de esas naciones, esto, pues pudiera recrudecer, digamos, este encuentro, digamos, entre estas dos posiciones. Es una situación muy delicada, porque hay muchas cosas acumuladas en el Medio Oriente, del lado de Israel y del lado de otros países del Medio Oriente, por supuesto, y esto salpica al resto del mundo libre, ¿no?, del mundo occidental. Por un lado tenemos, y esto lo vamos, yo sé que lo vamos a hablar unos minutos, tenemos la orden de captura en contra de Netanyahu, y de su ministro de defensa, junto a tres, y quiero decirlo así tal cual, junto a tres líderes del grupo terrorista Hamas, por otro lado tenemos la muerte del presidente iraní, y qué es lo que va a ocurrir con las elecciones en Irán, por otro lado tenemos un grupo de países occidentales, que están promoviendo la creación del Estado palestino, porque de manera formal, Palestina aún no es un Estado autónomo, y difícilmente lo llegue a hacer, y mucho menos con lo que ha ocurrido, últimamente. Históricamente ha habido una pelea entre los palestinos y los judíos, estamos hablando de una pelea que remonta a siglos, no es desde la creación del Estado de Israel, luego de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de siglos, ese era un territorio que es sionista, que pertenecía a los judíos, estamos hablando de incluso cuando estuvieron la era de la esclavitud, en Egipto, etcétera, pero aquí no vinimos a hablar de historia, ni a dar clase de historia universal. El punto determinante está en que para Israel, siendo aliados a estos países de Israel, es un agravio el pretender nombrar, sí, nombrar a Palestina como Estado autónomo, independiente, bajo lo que está ocurriendo en este preciso momento. No es un tema sencillo, yo no, yo no, en mi caso yo no he querido fijar posturas sobre si debe o no existir el Estado palestino, así como está siendo Cisjordania en el sur de la Franja de Gaza, que es un Estado independiente también, pero lo que sí te puedo decir es que mientras el terrorismo sea el común, denominador, que tiene cercada a Israel, yo creo que difícilmente se puede llegar de manera civilizada a la creación de otros Estados como el Estado palestino que hay que entender que Palestina ha sido gobernada por elección popular por un grupo terrorista como el grupo Hamas, que hasta ahora ha asesinado a más de 1.200 judíos en Israel y también aquellos que han secuestrado en el área de Palestina. Y bueno, y como bien dices, este tema también se ha complicado, digo, a raíz de que están en teoría buscándose, como bien decía Antony Blinken en el día de ayer, en medio de la búsqueda de una tregua en el Medio Oriente, básicamente en Gaza, esta situación que ahora pudiera complicarse, y las solicitudes que hizo la Corte Penal Internacional o la Fiscalía, la Corte Penal de medidas de detención contra Netanyahu y otros altos funcionarios del gobierno de Israel, esto pudiera frenar lo que sería una tregua en Gaza, una tregua de paz. Son muchos elementos. Lo primero es que el Estado de Israel no reconoce a la Corte Internacional de Justicia. Es lo primero. La Corte Penal. La Corte Penal, gracias. El segundo elemento es que aunque no la reconozca, hay incluso aliados de Israel que sí lo hacen y que tendrían la obligación de detener a Netanyahu si pisa su suelo. Y estoy hablando de países tan importantes como Alemania o como Francia. Quiero poner las cosas en perspectiva. Estados Unidos ya ha dicho que no va a ser caso a la decisión de la Corte Penal Internacional. ¿Qué veo yo en todo este tema? Yo creo que siempre todo aquel que cometa crímenes de lesa humanidad debe ser enjuiciado. Y que haya una presunción de violación de los derechos humanos debe ser enjuiciado. Yo no digo que el Estado de Israel no esté cometiendo necesariamente esos crímenes. No lo sé todavía. A mí me parece que es un poco prematuro llegar hasta esas conclusiones. Porque cuando yo lo comparo con los crímenes de lesa humanidad que ha cometido, por ejemplo, Venezuela, que han sido claros, las masacres, la privación, la maldad que ha habido. Y yo no veo que la Corte Penal de Justicia avance con tal celeridad. Y donde han muerto también cientos de venezolanos e incluso extranjeros. Yo digo, bueno, porque unos sí y otros no. Esa es una gran pregunta que yo me hago. Pero también es cierto que el año pasado el propio presidente Vladimir Putin de Rusia también se le emitió una orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional. O sea, no solamente a Netanyahu, sino que en mayo, creo que en marzo del año pasado, ya se le estaba emitiendo una orden de captura a Vladimir Putin y pues no le ha valido de mucho porque sencillamente ocurre lo que ocurre con la ONU. Es triste porque es un organismo que, insisto, actúa de manera asincrónica dependiendo del caso, dependiendo de lo que va ocurriendo. Lo que sí particularmente me molesta es que en la declaración del principal rector de esta Corte Penal Internacional coloca a Netanyahu y al jefe del Ministerio de Defensa junto a tres líderes terroristas de Hamas. Yo creo que debió haber separado estas órdenes de captura porque estamos hablando de una defensa concreta, aunque lo dijo Khan, habló claramente de que el Estado de Israel tenía el derecho de tener la legítima defensa, pero estamos hablando de un Estado de Israel que está respondiendo a un grupo terrorista de Hamas que se encargó, como ocurrió, y así lo dijo Netanyahu en una entrevista, como ocurrió con la era de Bush y con Osama Bin Laden o con el propio Obama y Osama Bin Laden, los afganos se encargaron de irse a las poblaciones civiles e instalar a sus grupos terroristas allí y hubo una cantidad de bajas civiles enormes y fue inevitable porque allí estaban instalados. En el caso de Hamas es harto conocido que ellos se han instalado en colegios, guarderías, en hospitales, en centros de ancianato y por eso es que hay tantas bajas civiles en Palestina. Entonces la investigación debió haber durado más y llegado a puntos mucho más profundos porque es distinta, por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia a la defensa de Israel en contra del grupo terrorista como Hamas instalado en Palestina. Ahora bien, bueno, habrá que ver cómo concluye todo esto, pero siento que dicen que hay una fecha definida que es el 28 de mayo, que sería el momento en el que se daría como tal. Se haría, me imagino, que es una votación que viene ahora para definir si Palestina pasa a ser Estado como tal. Pero bueno. Sí, eso va a pasar por la ONU, ¿no? La ONU es la que tiene que decidirlo. Tiene por un lado más de 120 países que, por cierto, hablando de la detención de Netanyahu, que ellos podrían perfectamente aplicar a esta detención. Es decir, una amenaza directa contra el Estado de Israel pudiera ser una manera de chantajear al Estado de Israel para llegar a una negociación metiendo el tema político de por medio. Eso yo no lo sé. En paralelo tienes esta votación. Yo dificulto, dificulto que Palestina se pueda ser Estado en este contexto y en este momento. Y ahora más, cuando tienes el principal promotor de la guerra entre Hamas y el Estado de Israel, a mi modo de ir a Irán, y tienes un Irán que está metido en un candelero porque aquí ocurre lo siguiente. Irán es una dictadura teocrática, pero no solamente teocrática, sino que quería manejar un sistema monarca de gobierno. Quiere un grupo de personas que el hijo, que el heredero, el hijo del presidente que murió en el accidente en helicóptero, tome el poder. Por otro lado, tienes unas elecciones presidenciales en las cuales pareciera, todo pareciera indicar que el descontento del pueblo iraní va a hacer que voten en contra de esta especie de dictadura teocrática. Entonces, Irán ahora no solamente tiene que mirar a Israel como amenaza, recuerden que Irán siempre, históricamente, ha prometido desaparecer de la faz de la tierra a Israel. Esa es una amenaza concreta que ha tenido Israel siempre. Israel ha estado siempre rodeada por una amenaza y por eso es que es la acción militar de los israelitas y o de los judíos. Y por otro lado, tenemos a Irán que ahora tiene que dejar de mirar un ratico lo que está pasando en el Oriente Medio con Palestina y con Israel para ocuparse de sus propios asuntos ante la peor desgracia que han recibido en los últimos años y que, bueno, va a hacer que el tablero de juego cambie en los próximos días. Vamos a ver qué va a ocurrir. Bueno, Blaymir, ya estamos cerrando pero no quiero irme porque hay un tema que ha surgido todo esto y que, por cierto, cuando yo lo comenté hubo muchas reacciones incluso aquí dentro del programa, ¿no? Que fue cuando el fiscal Karim Kahn toma esta decisión de solicitar estas órdenes de captura. Entonces, venía inmediatamente, recuerda que nuestra audiencia es mayoritaria venezolana y pues inmediatamente venía la reacción por qué aquí se actúa el fiscal de una manera rápida y no ha actuado por ejemplo así con el caso de Venezuela. Mi comentario fue en su momento, bueno, yo me imagino porque la verdad es que no tengo la razón, no tengo, digamos, la base, pero yo me imagino que esto lo hace porque es una situación que está en estos momentos en guerra. Yo quiero conocer tu punto de vista. ¿por qué crees tú que el fiscal Karim Kahn toma estas decisiones de estas solicitudes de órdenes de captura contra estas personas y no lo hace con respecto a otras investigaciones que tiene como el caso de Venezuela? Yo creo que desgraciadamente la política ha entrado en la Corte Penal Internacional. Yo creo que la premura de demostrar que ellos tienen cierto poder también ha entrado en juego y por eso ellos emitieron, insisto, el año pasado una orden de captura contra Putin y ahora la están haciendo contra Netanyahu mientras que han prácticamente archivado muchas otras investigaciones que tienen muchísimo tiempo en curso. Tienen razón, quienes te escribieron tienen razón. Por ejemplo, el presidente o el dictador Daniel Ortega en Nicaragua, yo lo vengo diciendo en tu programa, tiene ya más de un año sacando presos políticos de Nicaragua, montándolos en un avión a Miami y expatriándolos, quitándoles la nacionalidad. Es una violación clara de los derechos humanos y a él nadie lo ha volteado a ver. En el caso de Venezuela basta con, voy a mencionar nada más dos personas. Acosta Arevalo, el capitán Acosta Arevalo que siempre voy a honrar su memoria y Fernando Albán. Y solamente estoy hablando de dos, podemos hablar de Nomás Rincón, podemos hablar de todos los muertos en manos del régimen, pero en el caso de Fernando Albán y de Acosta Arevalo es la evidencia más clara ni hablar de Baduel, por ejemplo, que literalmente él podría estar vivo hoy en día, pero murió expresamente a manos del SEBIN y del grupo del chavismo en Venezuela, del madurismo en Venezuela. Estas son tres evidencias que ni siquiera basta, ni siquiera tardas media hora en determinar que esto fue responsabilidad exclusiva del Estado venezolano. Y te sale un Tarek William Saab diciendo que los responsables van a pagar las consecuencias, que los responsables forman parte de una política de Estado y nadie hace nada. Entonces, la respuesta a tu pregunta y a la de tu audiencia es que definitivamente yo creo que la política se metió en la Corte Penal Internacional y desgraciadamente lo que estamos viendo son respuestas reactivas ante unas situaciones inminentes y de alto interés global como Rusia y como Israel y se encargan solamente de actuar en estos casos y no en otros que tienen sistemáticamente por décadas haciendo lo que hacen. Yo no he visto eso con los cubanos que tienen 65 años bajo dictadura. Yo no veo absolutamente nada de lo que está haciendo la Corte Penal Internacional y desgraciadamente pues termina quedando otra vez como eso que hemos dicho tanto, esos jarrones chinos, imitación de jarrones chinos en una esquina en una casa, así como la ONU y termina quedando cada quien a la buena de Dios. Pero también la Corte Penal Internacional ¿no hay? Claro, desgraciadamente sí y es un dolor muy grande para nosotros porque hemos querido justicia, pero ustedes recordarán que volviendo al tema venezolano y anclándolo a las elecciones yo creo que a estas alturas nosotros más allá de querer justicia queremos libertad y llegó un momento en el que ya hasta la justicia queda en un segundo plano. Otra vez vamos al tema de lo que significó la esclavitud del pueblo judío en su época con los faraones. Ellos lo que querían era la libertad de su pueblo más nada y finalmente la consiguieron en Venezuela nosotros queremos la libertad de nuestro pueblo y se acabó y la justicia vendrá divina o no pero tendrá que venir a algún momento pero mira si desgraciadamente la Corte Penal Internacional así como lo ha hecho el Comité de Defensa de la ONU así como lo ha hecho buen grupo de la OEA como lo han hecho grupos aquí en nuestro propio continente pues han dejado la justicia a un lado para que la política sea la que reine y por eso las cosas están tan mal en nuestro mundo. Bueno Brady gracias por esto aquí te pregunta Fernando ¿qué opinas del albergado entre Miley y Sánchez? Fascinante Habláramos un poco de eso pero bueno se nos fue la conversación por otro lado estaremos pendientes a ver qué pasa cómo concluye ese impase Argentina Es impase riquísimo lo que te puedo decir en 30 segundos es lo siguiente fascinante lo que está ocurriendo Miley es un tipo irreverente antipolítico totalmente yo creo que si fue temerario hablar desde Madrid después de ser recibido como jefe de estado en este evento de Vox hablar como habló de Pedro Sánchez y de su esposa pero yo creo que eso abre el debate a quién realmente está gobernando España y España está en una crisis moral muy muy grave y creo que vale la pena a veces ser disruptivo y levantar y darte duro donde tienes la llaga y limpiarla un poquito entonces más allá de las formas y de los fondos y de la propiedad o impropiedad del discurso de Miley yo creo que lo que está haciendo en España es abrir un debate que ha estado un poco adormecido y España está y yo en esto coincido con Miley peligrosísimamente coqueteando con ideas progresistas que son la cosa más retrógrada que hay y yo entiendo que el progresismo no es el antónimo del ser retrógrado pero en términos políticos el que se dice progresista es el principal retrógrada de las medidas sociales en nuestro mundo así que yo creo que ojalá y esto sirva para que la sociedad española deberá se siente a ver en dónde están metidos en este preciso instante bueno bueno de eso veía unos comentarios donde se decía que digo de algunas encuestas que hacían y comentaban que el peor gobierno que ha tenido España es el actual sí sí sin duda yo creo que Pedro Sánchez y su equipo bueno están hasta aquí de de rayas pero ahí sigue pero ahí sigue bueno claro sigue porque España la institucionalidad en España se vino a menos España siempre ha sido considerada uno de los países más débiles institucionalmente de hecho cuando ustedes van a Luxemburgo yo he estado allí cuando hablan con los franceses cuando hablan con los alemanes y he estado allí dicen que España y Portugal son el tercer mundo de Europa y perdónenme que lo diga de esta manera porque además mis seres más queridos están en España y en buena parte de Europa y la verdad lo dicen y lo dicen ¿por qué? porque ellos notan todas las deficiencias institucionales que tienen estos países y que permiten que la corrupción se permee allí y que el populismo se permee allí entonces sí lo que tú estás diciendo es cierto y las consecuencias se ven a la vuelta a la esquina ¿por qué sigue Pedro Sánchez allí? bueno esa es una pregunta que los españoles se tienen que hacer en este momento que muchos de ellos han venido discutiendo así como lo hicieron los argentinos cuando estaba Kirchner y después Alberto Fernández con su cuento del Ministerio de la Mujer y de la Igualdad y de lo que no sé qué qué metidos en discusiones estériles en temas que no hacen que progresen la sociedad es hora de dejar las distracciones de dejar de estar concentrados en comentarios tontos estúpidos y no digo naif porque tienen toda la intención no son espontáneos son totalmente intencionados para que la sociedad no discuta lo que realmente tiene que discutir y el fin último es el control social más nada entonces qué bueno que esto esté ocurriendo qué bueno que esté este escándalo con la esposa de Sánchez porque lo es yo entiendo que mi ley fue imprudente en decirlo en Madrid pero lo es Sánchez de hecho se tomó un tiempo para pensar si debía o no renunciar por presuntos conflictos de interés por parte de su esposa con algunas empresas privadas y el gobierno español eso es algo que se está investigando por tribunas por parte de tribunales madrilenos eso es una realidad no tiene mucho más allá de lo que diga mi ley eso está ocurriendo lo que pasa es que mi ley explotó la bomba a su perfecto estilo antipolítico y bueno ahora ha hecho que los embajadores que uno que el otro salga que el otro entre pero más allá de eso yo creo que Pedro Sánchez está viviendo uno de los peores momentos y mira no sé ni siquiera si con una renuncia España pueden caminarse rápidamente hacia un progreso distinto al que han venido manejando porque sin duda alguna el peligro ha estado allí y no ha avanzado todo lo que ha podido avanzar España debería estar en la cabeza y desgraciadamente está casi que en la cola por lo que está ocurriendo bueno Vladimir gracias por este contacto de hoy seguimos conversando y nos vemos en la próxima semana si Dios quiere un fuerte abrazo un abrazo otro para ti feliz día que Dios me lo bendiga me lo bendiga